¡Fuerte, fuerte! 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 La que me alejo, mamita, yo con un rey Fuerte, fuerte, marcha y marchete Caminando, pero para adelante No me alejo como bebé Fuerte, fuerte, marcha y marchete Fuerte, fuerte, marcha y marchete Caminando, pero para adelante Con la fuerza de un cohete Fuerte, fuerte, marcha y marchete Y yo soy como el son de Diego Mientras no Diego va a jugar Fuerte, fuerte, marcha y marchete Allá no quiero, no respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte, marcha y marchete Con el sorprendido no quiero Bueno, yo no me aguanto Si te quieres ni fuertes Fuerte, fuerte, marcha y marchete Acha y marchete, acha y marchete O ya, y ajajai y marchete Con el fuertito huerte ¡Acha y marchete! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!